Música Miren, nos llamó Lidia Virginia Valdés para participar en la tómbola el día de hoy que tenemos aquí este pastel riquísimo de mostachón con nuez y fresa, cortesía de la pastelería Bombón de la Plaza Toscana y en carretera nacional llámenos, no se va a quedar sin la posibilidad de llevárselo, llámenos porque el tiempo se está ya terminando y después va a decir, ¿por qué no hablé? ¿por qué no hablé? Bueno, pues llámenos, ahorita todavía hay tiempo y es ahí con nosotros el doctor Roberto Treño Barrera usted lo conoce y lo conoce muy bien, perfectamente, él es podiatra y el día de hoy nos va a hablar acerca de los problemas que más frecuentemente afectan a nuestros pies Doctor, buenos días Un placer, buenos días doctor, gracias por la invitación La vez pasada hablamos de las verrugas, de los hongos, pie atleta y las oliglicosas La tiña de los pies, nos faltó metatarsalgias, nos faltó los dedos en garra o en martillo o en cisne, los dedos trepados ¿Qué son las metatarsalgias? Es el dolor en esta parte del pie, en la parte anterior del pie, muy frecuente Acuérdate que ya habíamos platicado de los 45 más o menos, 50 años de adelante, el pie cambia y la pisada cambia Entonces los arcos del pie se caen y la mecánica del pie entonces es diferente Y el calzado tiene mucho que ver con este tipo de problemas de metatarsalgias Pero hay muchas causas de metatarsalgias Aquí estamos nada más hablando de las más frecuentes ¿Pero por qué podría doler el pie por el calzado? Uno muy frecuente es entre estos dos dedos que hay un dolor muy fuerte, muy urente, tipo eléctrico Que es el neuroma de Morton Que es un pequeño tumorcito que se hace en las raíces del nervio plantar Y que causa bastante, bastante dolor A ver si quieres señalarlo bien ahí para que se vea en la pantalla En esta parte del pie, entre el segundo y tercero o primero y segundo de los dedos por la parte interior Y que cuando ya está muy, se está haciendo crónico el problema Da mucho dolor por la parte baja del antepie y la parte del dolor Entonces, ¿qué nos sigue? ¿Qué son los llamados ojos de pescado? Los ojos de pescado no son más que verrugas, verrugas plantares Pero que tienen una hiperkeratosis en la parte anterior Más frecuente también aquí en el antepie Es una parte de las metatransagias, pero es una verruga vulgar Es una, causada por un virus, vamos ¿Sí? Es una de las que... Es muy molesto también Bastante doloroso Como no tiene mucho para donde crecer La verruga es un tumor, vamos, es un tumor benigno Que tiene un tratamiento bastante... Para nosotros es sencillo, es el láser, es una cirugía de láser que hacemos Y les va excelentemente bien a los pacientes Entonces, para mí, en frecuencia también... Perdón, en frecuencia las uñas enterradas Es otra que es muy frecuente también En niños, en adultos, en cualquier persona que tiene Para eso hay muchos tratamientos, doctor Sí Para... Primero uno la quitan Otros ponen como frenos Exacto Ponen unas alambres para levantarla Otros abren aquí, hacen una pequeña ranura en el centro Para que la uña se abra Todos son tratamientos caseros Nosotros hacemos un tratamiento en la matriz de la uña Porque la matriz de la uña Hay muchos tipos de matriz de uña En lugar de ser semiluna Por los lados está muy curvada Entonces la uña crece recta y se encarna en la piel Hacemos una... En la matriz, hacemos una matricectomía La hacemos con tres técnicas Aquí quiero... Quisiera hacer un paréntesis Pacientes que tienen, por ejemplo, las uñas encarnadas o enterradas Como se dice Y que son diabéticos, tienen que tener mucho cuidado Si eso es un tratamiento más especial En el diabético hay que tener mucho cuidado Porque el paciente diabético desarrolla un pie diabético Pero de volada Con ellos lo que hago finalmente es Tener su control de su diabetes estricto Y quitamos toda la uña por completo Y arreglamos la matriz de la uña Y se quedan conmigo unas seis o ocho semanas En curación y en estado de la operación Hasta que cicatriza y todo perfecto Con ellos no es tanto problema Siguen los dedos en garra, los dedos cruzados El pie diabético... ¿Cuáles son los dedos en garra? El dedo que se va contrayendo Los dedos que se van contrayendo Cuando llegas a una edad que te causa conflicto con el calzado Porque está con el roce con el calzado Y a veces hace callos Que es otra de las frecuentes también Otra de las frecuentes Los callos blandos, callos duros que les decimos Y les causa bastante problema También cuando eres diabético y tienes dedos en garra Es un problema para el inicio de un pie diabético Entonces ya casi completamos todas las días En mi caso tengo las úlceras varicosas Y el pie diabético En frecuencia más o menos Las días más frecuentes Pero yo te quería platicar también un síndrome muy frecuente que hay Que es el síndrome del túnel del tarso Que sucede aquí en el pie Que nosotros en la anatomía En esta parte del pie En la anatomía lo tenemos como espacio retromaleolar Pero en clínica es un espacio osteofibroso Que está en el maléolo tibial Entre el maléolo tibial y el borde del tendón de Aquiles En la parte interna Sí, en la parte interna del tobillo Entonces aquí lo que sucede es que hay una Como pasan estructuras muy importantes Que son músculos, tendones Perdón, tendones Vasos sanguíneos Venas Y pasa un nervio que es bien importante Que es el nervio tibial posterior Que nosotros lo usamos mucho para poner anestesia en el pie Para cuando hacemos procedimientos quirúrgicos en todo el pie Pero que aquí puede causar un atrapamiento Con el fascículo fibroso que tiene aquí Y entonces lo atrapa al nervio Y da mucha sintomatología de tipo neurológico Y que da sintomatología tanto del tobillo como para el pie O puede dar del tobillo hacia arriba también a la pierna Muy bien, estamos charlando con el doctor Roberto Treviño Barrera Él es podiatra Estamos hablando sobre los problemas más frecuentes Que se presentan en los pies ¿Usted tiene algún problema en sus pies? ¿Tiene hongo? ¿Tiene el llamado juanete? ¿O tiene los dedos en garra cuando los dedos se flexionan o se contraen? ¿O tiene problemas de alguna úlcera o algún problema del pie diabético? Puede comunicarse con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla ¿Quiere participar solamente en la tómbola del pastel? Puede hablar también al teléfono que aparece en pantalla O al 8997-4666 Vamos a una pequeña pausa y continuamos